Saludo cordial. Quiero en esta mañana hacer un reconocimiento muy especial a todos los candidatos de la Reserva de la Fuerza Pública que se han presentado a esta contienda electoral que próximamente la tendremos en Colombia. Las asociaciones han hecho un trabajo muy consciente, muy específico, y esto nos ha enojado a nosotros de, la verdad, una forma de poderlos visualizar a cada uno de ellos, pero nuevamente nuestro reconocimiento y esperamos todos los éxitos en las próximas contiendas electorales. El proceso que hemos seguido es un proceso donde se busca fundamentalmente la objetividad, eliminar ese camino subjetivo que generalmente tenemos para elegir o para seleccionar candidatos. A partir de allí hemos tenido oportunidad de escuchar a los candidatos en varias ocasiones para que quienes nos hemos calificado en las diferentes asociaciones tengamos al final un solo concepto muy concreto, lo que nos permite una metodología fundamentalmente transparente, respetuosa y objetiva. Hoy estamos todos juntos trabajando por nuestra reserva. Queremos que en nuestra familia, en nuestros pensionados, en nuestros retirados, y todos aquellos que estamos convencidos de que este es el tiempo de la reserva de nuestras Fuerzas Armadas, trabajemos juntos para que logremos alcanzar esa meta que nos hemos propuesto como organizaciones. Después de realizados los procesos, los candidatos al Senado de la República con mayor probabilidad de resultados son Héctor Augusto López Castañeda, José Vicente Carreño y Camilo Florino. Y a la Cámara por Bogotá, José Jaime Euskategui Pastrana. Continuando con la selección de los candidatos a la Cámara por departamentos, tenemos a nivel de Antioquia, Andrés Felipe Torres, Atlántico Jesús Godoy Martínez, Boyacá Iván Guarillo, Córdoba José Antonio Ayala, Nariño Jorge Padilla, Santander Carlos Santamaría, Martín Alonso Gutiérrez. Finalmente, en la Ciencia de la Institución Nacional, recomendamos votar por Jorge Iván Minalazo. Quiero agradecer a todas las asociaciones que participaron en este proceso. Se desprendieron de todos los sesgos y de manera imparcial y objetiva se cimieron a cada uno de los protocolos y procedimientos que llevaron finalmente a los nombres que hoy hemos mencionado. A todos ustedes, los invitamos a acompañar esta recomendación. Que lleguen con sus votos a apoyar a todos nuestros candidatos de la Reserva. Tienen ustedes la potestad de seguir nuestro consejo, que son los que más probabilidad tienen de llegar una vez se hizo el análisis de los cuatro factores. Pero independiente de ello, vote por la Reserva. Necesitamos aumentar la presencia de todos nuestros retirados y pensionados de la Fuerza Pública en el Congreso de la República.